Así son los caballeros. ¿Cómo es? Tenemos una oferta, lo que es este mes, estamos personalizando su futbolín como usted busca. Con la compra de futbolín nada más. Con la compra de futbolín. ¿Y los números telefónicos? ¡Ay! 825-453512-8390720 Aquí estamos. Háblalo para que vea todo lo que le va a regalar Unimar. Háblalo para que le enseñe a la cámara todo lo que le va a regalar Unimar para que llegue a la casa. Productos Unimar. Delicioso aceite Corona. Deliciosísimo aceite Corona. ¡Ay! ¡Qué rico! El último de comprar bien. Oigan, Raquel, tocando. Tocando piano es buenísimo, pero abriendo bolsas, imagínense, ¿verdad? Bueno, Alita, muchísimas gracias. No sirve por favor. Y es muy importante, recuerden que estamos dando un transporte gratis en la ciudad de Maripoletana, Cartagena, en el medio y en la ciudad. Transporte gratis. Perfecto. Gracias, Alita. ¡Ah, qué montón de cosas! ¿Todo bien, Raimo? Le voy a dar un cafecito a ella. ¿Cómo va esa carrera musical? Estamos poco a poco componiendo. ¿Componiendo ahora? ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora sí vamos con la música! ¡La música!